En nuestra próxima subasta de arte moderno, destaco una sección especial del maestro zacatecano Manuel Felguérez, artista implacable y analítico, pintor libre y escultor rígido que creó su propio estilo y marcó sus propios ritmos. En los cuatro lotes que conforman esta sección podemos notar su experimentación con las formas, materiales y colores. Como en varios artistas de su generación, su paso por Europa se vio reflejado en su producción. La abstracción se convertiría en el estilo principal del maestro. Felguérez formó parte de la ruptura, generación que cuestionaba los preceptos nacionalistas del muralismo mexicano. Experimentó con elementos industriales, integrando esculturas y arquitecturas, así como el desarrollo de una búsqueda constante en la pintura volumétrica. Lo invitamos a conocer más de esta y otras obras que tendremos en la subasta en nuestro catálogo digital disponible en mortonsubastas.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!